No me vuelvo a enamorar Si para eso me enamoro Tú de mi jaulita de oro Te me pudiste escapar Que no me vuelvo a enamorar Si para eso me enamoro Tú de mi jaulita de oro Te me pudiste escapar Y ni yo mismo me explico Cuando por tu ausencia lloro Como dentro de una lágrima Puede caber todo el mar Que no me vuelvo a enamorar Si para eso me enamoro Tú de mi jaulita de oro Te me pudiste escapar Que no me vuelvo a enamorar Y ni yo mismo me explico Cuando por tu ausencia lloro Como dentro de una lágrima Puede caber todo el mar Que no me vuelvo a enamorar Si para eso me enamoro Tú de mi jaulita de oro Tú de mi jaulita de oro Que me pudiste escapar Tú de mi jaulita de oro Tú de mi jaulita de oro Tú de mi jaulita de oro